En el día de hoy a las 11.30 fue ingresar al Hospital Universitario Austral la paciente Abigail Jiménez, derivada del Centro Provincial de Salud Infantil de Santiago del Estero. Presenta, de acuerdo al diagnóstico inicial, la información compartida entre los equipos médicos, un avanzado cuadro de sarcoma de Ewing. En el Hospital Austral fue recibida por el Departamento Materno Infantil con la participación activa de los servicios de pediatría, oncología infantil, ortopedia oncológica y cuidados integrales. Permanecerá en una habitación de internación general del piso pediátrico y en los próximos días se revalorará la situación clínica para consensuar con la familia el mejor curso para ella. Brindaremos más información de acuerdo a la evolución. Agradecemos el interés, las oraciones y el respeto a la intimidad de la niña y su familia firmada por el doctor Rivarola, director del Departamento Materno Infantil de aquí del Hospital Austral. Ese es el comunicado de prensa. Ahora entendemos que una vez conocido esto, dudamos que la familia salga a hablar después de haber acordado, en parte era lo que se estaba hablando con los médicos, ¿no? Si la familia salía a hablar, se entiende que es una situación bastante complicada para ellos que están acompañando a Abigail en esta situación. Insisto, ellos no vinieron solos, sino también vinieron con el médico que la estaba atendiendo a Abigail habitualmente. Así que esta es la situación por ahora. Como decíamos, él estuvo haciendo algunos estudios, principalmente por el cáncer, que lamentablemente Abigail ya tiene desde hace algunos años, y ver la posibilidad de si se puede hacer un tratamiento, qué tipo de tratamiento se le puede hacer. Obviamente siempre en consideración y también en acuerdo con la familia, ¿no? Y con los médicos que la estaban tratando, tanto en Santiago del Estero, pero sobre todo en Tucumán. Gracias. 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 Gracias.